En los últimos días se está hablando mucho de una revancha entre Canelo y Vivol y ya hay una fecha tentativa para esta revancha. Y es que en una reciente entrevista a medios internacionales, Dimitri Vivol habló sobre una revancha contra Canelo Álvarez y sobre cuándo quisiera que esta pelea se realice. Sin embargo, sorprendió en sus declaraciones porque el boxeador ruso afirmó que prefería pelear contra otro campeón en vez de Canelo porque siente que si lo vence nuevamente, esto no le sumaría nada a su carrera boxística. Y ellos son felices de mí y son felices de que no es realmente para mí exactamente como son felices de que el hombre que era el underdog, que ganó una gran lucha, que ganó una gran superiércita. Y ellos son felices de mí sobre esto. Y yo quiero más de las grandes luchas, quiero avanzar y que ganó más de las grandes luchas. Porque si ganó Canelo, me parece que estoy en el mismo lugar. Yo solo tengo la misma lucha y la misma victoria. Me gustaría, por supuesto, luchar contra otro belt, pero él tiene algunas opciones para la revancha y, por supuesto, le daré la revancha, porque tengo que hacerlo. Pero me gustaría luchar contra otro campeón, si pudiera. Y estas declaraciones nos hablan mucho de quién es Bivol realmente, ya que demuestra que si no tuviera esa cláusula de revancha, en vez de pelear contra Canelo por dinero, iría por el otro campeón reinante en esta división que es Betarbev, que este 18 de junio unificará cinturones con Joe Smith Jr. Y esa actitud hay que aplaudirla, porque cualquier otro boxeador en su lugar preferiría una revancha directa contra Canelo por la cuantiosa suma económica que recibiría. Peleadores con esta mentalidad que tiene Bivol quedan pocos, porque son de esos que anteponen la gloria a las ganancias económicas. Y yo creo que lo mejor sería que Bivol vaya en busca del ganador de esa pelea, y que Canelo cierre la trilogía contra Gennady Golovkin, y que recién luego de eso se dé la revancha. Imagínense, si es que Bivol le llega a ganar a Beterbiev, Canelo podría optar directamente por ser campeón indiscutido de vencer a Bivol en esa posible revancha. Es decir, podría optar a tener los 4 cinturones del peso semicompleto, ya que suponiendo que Beterbiev derrote Smith Jr., este boxeador tendría 3 cinturones, y si se enfrenta a Bivol, habría un nuevo campeón indiscutido con los 4 cinturones, que posiblemente sea Bivol. Aunque ojo, Beterbiev no es Canelo, Beterbiev en verdad es un peso crucero disfrazado de un semicompleto, por lo que Bivol realmente tendría muchos problemas para ganarle, ya que también él viene de una escuela de boxeo amateur, incluso tiene un mejor récord profesional y amateur que Bivol, por ello creo que sería la opción más inteligente para Canelo ir contra Gennady Golovkin, y dejar que Bivol realice una super pelea contra Beterbiev. Y cuéntame, ¿qué opinas de las declaraciones de Bivol? Si tú estarías en su lugar, ¿preferirías una revancha contra Canelo o ir contra Beterbiev? Deja tu opinión en los comentarios, y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias, análisis y documentales del mundo del boxeo. Esto es Finito Box, hasta la próxima.